Mañana sábado sea el concierto aquí en la provincia de Duarte. Cualquier cosa la confirmamos por nuestras redes sociales. De ser así, ahí estaremos nosotros haciendo la cobertura de este concierto que ha traído una controversia. Ayer nosotros, y hoy los repito, dijimos que a Romeo Santo le dio una lección de humildad a Juan Luis Sierra. Muchos seguidores de Juan Luis, por las redes, incluso hasta me llamaron los Estados Unidos, algunos colegas y amigos, para decirme que Juan Luis Sierra ha hecho mucho por República Dominicana a través de su fundación. Perfecto. Eso no le quitamos a Juan Luis Sierra, que a través de su fundación ha ayudado a muchos niños y muchas personas. Perfecto. Y que en el año uno, por decir un año, no tengo la fecha, hice una gira, pero que cuando hizo Juan Luis Sierra lo conocía entre gatos. Es ahora que fanáticos como yo y como muchos, para poder ver a Juan Luis Sierra tenemos que pagar un ticket bastante costoso. Y hay muchos jóvenes de hoy en día de esos barrios que les gusta la música de Juan Luis Sierra, que no han podido ir a un concierto de Juan Luis, que han soñado y no se le ha hecho realidad ese sueño. Es más, han querido decir, que yo no sé si es cierto o no, que a través de esta gira del pueblo, señora, la gente tiene una boca, es lavado, es campaña política, es muchísimas cosas que está haciendo este grupo televisivo, al cual merece todo el respeto. Todo el respeto. Entonces, aquí lo bueno, queremos empañarlo siempre con la jodía política o con otras cosas. Déjeme decirle que eso fue una decisión de Romeo Santo, él, ni siquiera de su grupo, de sus manejadores. Romeo Santo, por disposición de él, quiso hacer esta gira. De que él se le acercara y fuera conjuntamente con esta empresa televisiva que es Telemicro, para lo que llevan anotaciones, eso es ya otra cosa. Pero como pudo ser Telemicro, pudo haber sido cualquier empresa que Romeo entendiera y tenemos que reconocer, yo no soy romeísta, yo no me sé tres canciones de Romeo Santos, tres no canto yo, pero sí soy dominicano y tengo que reconocer lo que está bien y lo que está mal, tengo que decirlo aquí, porque para eso Dios me ha puesto este micrófono y este espacio y esta nueva temporada para hablar lo que otros callan. Juan Luis Guerra, yo soy seguidor de Juan Luis Guerra, enfermo, me sé todas las canciones de Juan Luis Guerra y a todos los conciertos que puedo ir, voy comprando mi taquilla, ni siquiera como prensa. Ahora bien, de dicho al hecho hay muchos trechos, Juan Luis nunca ha pensado en sus fanáticos y sus seguidores. Juan Luis ha puesto en alto, no en alto, no allá en la extratrosfera en lo que es la dominicanidad, pero él, él no ha agarrado de la mano a estos merengueros, a estos muchachos de género urbano, a estos bachateros, vengan, súbanse aquí en esta tarima. No, él no lo ha hecho. Sin embargo, con otros artistas internacionales, un Juanes, ¿verdad? Entre otros, así ven, eso es lo que yo no puedo, independientemente del respeto y la admiración que le tengo a Juan Luis Guerra, puedo callar, porque lo que está a la vista no necesita anteojos, lo que está a la vista no necesita anteojos. Juan Luis Guerra, hay que quitarse los zapatos, el sombrero y todo, pero él, Juan Luis, miren, María Chibuda, un Latin Grammy, con Rosalía, por una simple frase, con altura. Juan Luis tiene la potestad de todo lo que toque convertirlo en oro, en éxito y que aparte de él, otros también ganen premios internacionales y se han reconocido internacionalmente. ¿Por qué ser mezquino? ¿Por qué no tener la humildad, Juan Luis Guerra, de tú abrirte? Es verdad que hay mucha, vamos a ponerle un nombre, mucha música chatarra que no están a la altura de Juan Luis Guerra, que no están a la altura de la Universidad de Berkeley, donde estudió, es verdad, pero también es verdad que hay muchos jóvenes innatos, con talento innato, que con un hombre como Juan Luis Guerra, que lo toque, que lo agarre, que lo morde, que le diga esto y lo otro, puede. Por ejemplo, el padrino de Vicente García es Juan Luis Guerra. Vicente García se ha paseado en todos los escenarios, incluso ha ganado Grammy pero Vicente García es un artista de Juan Luis y ha ganado esos premios porque está de la mano de Juan Luis, no porque sea un artista popular, no porque sea un artista que está a la altura de Juan Luis Guerra, no, es porque está al lado de Juan Luis que Vicente García ha ganado esos premios y es un excelente artista, pero ahí tenemos un Guas en brazo ahí tenemos un Pavel Núñez, ahí tenemos una la de aquí una de Omari, también tenemos de aquí a la voz más alta de Dios mío, Jacqueline Jacqueline Esteves agarra uno de esos talentos también y llévalo a esa plataforma que necesitan esos artistas para internacionalizar y consolidar su carrera a nivel mundial, ¿por qué? Ah, Vicente, todo Vicente, con Mili hizo una grabación y ya, entonces ahí es que yo digo que los códigos de ahora, casualmente hablaba con, que quiero enviar un saludo a doña Antonia del restaurante que está ahí en el segundo nivel del porvenir, muy bueno, por cierto, cocina. Anteriormente, aquí en República Dominicana, para no irnos fuera del país, la bachata, ¿qué era? Una música de cabaret, una música de mujeres prostitutas, una música de gente chavacana, la bachata, la bachata no se escuchaba y que hoy en día es la bachata, uno de los ritmos que más identifica la República Dominicana, uno de los ritmos que llenó Edmund Life de Estados Unidos, New Jersey, con más de 80 mil personas, la bachata, así, entonces, la música urbana también está teniendo sus colores y su autoría propia y su naturaleza y ha ido evolucionando y hoy en día la música urbana es la música que mayor dinero está moviendo, está moviendo millones de dólares y los incrédulos, lo que quieren decir que eso es lavado, que eso es para los narcotraficantes, no, todos los artistas han tenido ayuda de capitales no investigados, pero hay que estar de frente a la realidad que el género urbano por sí solo está generando millones de dólares, no de pesos, de dólares, solamente las plataformas digitales le generan a estos artistas millones de pesos, plataformas digitales sin ni siquiera sonar en las radios, sin ni siquiera tocar una fiesta, pero el que desconoce esos códigos, esas estrategias de marketing artística, desconoce todo lo que se está moviendo, ya no es sonar en las radios, ya no es ni que hacer fiesta lo que está dejando dinero en la industria musical, sino aparte de eso que también genera las plataformas, los conciertos, ustedes no ven que el alfa por ejemplo, el mismo Nene la amenaza están haciendo menos fiestas y más conciertos, ¿por qué? porque un concierto le puede generar a ellos 100, 200, 300 mil dólares, una fiesta el alfa venía aquí por 90 mil pesos, estamos hablando que de 2 mil dólares, entonces no es lo mismo, el alfa por la regalía o los pagos de YouTube, de Spotify, de otras plataformas, recibe cientos de miles de dólares mensuales, ¿por qué? porque sus videos generan millones de views con contenido original, entonces vamos a hacer esos códigos y a Juan Luis Guerra y a mis amigos que también son fanáticos de Juan Luis Guerra, vamos a hacer un llamado colectivo para que Juan Luis Guerra se baje de allá, sea más humilde y ayude a los artistas porque cuando él desaparezca solamente va a quedar su música, entonces no es que él ayudó en el pasado, es ahora que Juan Luis todavía está activo, que Juan Luis es respetado a nivel mundial e internacional, es respetado, le dicen el profesor, le dicen el maestro, artista de todos los ámbitos y de todos los niveles, tanto latinoamericanos como norteamericanos, Juan Luis está allá, entonces Juan Luis aprovecha eso y agarra a par de muchachos de estos talentos nuevos y agarra de la mano como hiciste con Vicente y como ha hecho con otros fuera del país, Vicente ha sido privilegiado, pero señor Amelia Vega, Amelia Vega, sobrina de ese señor o de la esposa, no recuerdo bien, pero sé que está ligada familiarmente, ese señor no le metió la mano como decimos en buen dominicano, Amelia Vega que su sueño era ser artista luego de salir de su reinado de mis universos y se lo digo porque Amelia Vega es mi amiga y yo se lo pregunté, él hizo cositas pero no la agarró bien, al artista que ese señor agarra la mano y lo lleva ya, con eso tiene para catapultar su carrera porque a veces es la oportunidad, talento tenemos de sobra en este país, talento tenemos de sobra, artistas que tienen es solamente ese empujoncito, entonces muchos artistas se vuelven mezquinos, por eso yo idolatro en el sentido material y terrenal porque solamente a Dios se le puede idolatrar, pero por el argó y el mote de ídolo a Fernando Villalona, Fernando Villalona ha grabado con todos los exponentes urbanos que ellos le piden y Fernando ha puesto su granito de arena, ha puesto su granito de arena, entonces Romeo Santo para terminar y no a la pausa tenemos reportaje internacional hoy, hoy es viernes, comparando a Juan Luis Guerra y a Romeo Santo guardando la distancia, lo que está haciendo Romeo Santo hoy en día debería de tomarlo Juan Luis Guerra como un ejemplo y hacer lo mismo porque lo que está haciendo Romeo Santo es internacionalizando a nuestros artistas, a nuestra música y a nuestro país, o sea, él no se ha quedado él, Romeo, el rey, no, el rey ha bajado de su trono al pueblo y Juan Luis se ha quedado allá en su reinado y no ha bajado con el respeto que me merecen los fanáticos de Juan Luis y el respeto que me merecen los fanáticos de Romeo Santo, simplemente estoy planteando y planteé ayer eso, por ejemplo, hicimos la encuesta debería Juan Luis grabar un feature con el alfa, todo el mundo se alarma, el alfa, Juan Luis, ¿por qué no? El alfa está teniendo más popularidad que Juan Luis Guerra, si no, vean los views, vean los views en YouTube, tiene más popularidad, ahora la gente va a decir, que Juan Luis tiene una trayectoria de tres décadas, pero el alfa con tres días está llevando el dembow, un género autóctono de aquí, creado por ellos mismos a otros niveles, está haciendo features con artistas norteamericanos a otros niveles, el mundo de la música cambió y lo que tenemos es que trabajar juntos porque ¿quién gana? Es la República Dominicana, es la República Dominicana quien gana, eso no le va a quitar nada a Juan Luis Guerra con hacer un feature con cualquier artista, yo puse de ejemplo el alfa, pero con cualquier artista, una de Omar y la Mala, una de Jacqueline Esteves, un Guasombroso Van, si quiere hice por esa línea, con bachateros, con merengueros, él lo puede hacer, él lo puede hacer, hacer un concierto gratis, popular para el pueblo, si no quiere hacer una gira popular.